Hola mis amigos de youtube facebook como están espero que bien tengo muy buenas noticias para los amigos y hermanos del cacique de monteplata algo se metió en la cabeza tratar de hacer lo máximo del acto de amor para este año para diciembre 2021 si pienso que mi creador me ha puesto esto en la cabeza para que le dé forma y volvamos a trabajar en ello ya tenemos alguien de mi familia mi querido primo nicolás rodríguez el hijo de candita que siempre está ahí aportando en mí creyendo en mí que es lo mismo que bendecir a mi pueblo y mis envejecientes mi primo nicolás rodríguez me ha donado un pasaje de ida y vuelta a santo domingo ya está comprado el ticket solamente pido a todopoderoso que me ayude a tener salud para llegar a esa fecha y sobre todo a encontrar personas que como siempre me acompañan en estos proyectos de amor gracias nicolás como tú no hay nadie gracias en nombre de mi pueblo cacique monteplata tú sabes lo que me gusta gracias ok este es el proyecto las personas que quieran participar en ello lo pueden hacer estoy pensando ya he hablado con algunas personas que me colaboran y he encontrado que está una buena idea estoy pensando aparte de las bendiciones que se le dan a los envejecientes estoy tratando de reunir cajas de ropa nuevas y usadas con dignidad para los envejecientes del cacique personas que lo necesiten y para los niños de la escuela pensamos darle algún presente de navidad de reyes a los niños del centro educativo parroquial esperanza montaño en el cacique de monteplata ya he hablado con alguna con una maestra del centro y vamos a tratar de darle forma a esto es decir que vamos a necesitar la colaboración de las personas de hermosos corazones para esto si usted tiene si usted reside aquí en los estados unidos del cacique de monteplata aunque no sea el cacique monteplata si quiere apoyar a esto que se comunica conmigo y yo pasaré a buscar esa ropa todos debemos participar en ello lo que me llega a mí mis bendiciones que no son mías sencillamente pienso que mi dios me presta para yo soy administrador de la de las cosas que dio ponga de las cosas de los beneficios que dios me da en vida si dios me permite tener vida para esa fecha yo estoy seguro que eso se va a dar siempre con la con el apoyo de ella mireya rafael margarita rafael mi hermana y las personas que quieran participar en esto mi primo de sangre le gustó la idea a pedro de sangre santo el hijo de margarita le gustó la idea a don fabio y huilver heredia mi primo también hace poco estuvo aquí visitándome es decir todas las personas que he tratado esto le ha gustado bastante vamos yo tengo fe que se va a realizar vamos a tratar de mandar esas cajas llenas de ropa conseguirla primero después mandarla con tiempo para que tenga ya esperando por esa fecha vamos a ir luchando es decir si usted cree que es una buena obra me puede apoyar yo nunca llamo a nadie aquí en los eeuu a mucha gente del cacique de monte plata y sus alrededores que pueden aportar en ocasiones lo he llamado no me contestan pero como dicen por ahí nada nadie profesa profeta en su propia 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 tierra así que nada yo confío en que esto va a ser posible si quieren cooperar ya les digo bienvenido sea pero yo tengo fe en que ya en que se va a realizar esto así que bien la voz rueguen por nosotros lo que estamos al frente de esta de teatro de amor que tengamos salud a ver si podemos llegar a diciembre quiero ver mi tierra estoy loco por ver mi tierra después de este coronavirus que siempre encerrado quiero volar sobre mi isla del lo verde de mi país quiero mis montañas mi río quiero abrazar mis personas mis amigos mis hermanos soy muy sentimental espero que dios me dé salud para llegar ahí así es que oren por nosotros y toda aquella persona que quiera colaborar con esto va a ser bienvenida tenemos 10 meses para esto pero vamos a tratar de conseguir los fondos la ropa ropita nueva usada con dignidad para esos envejecientes juguetes para los niños del centro de de la escuela y otros niños más siempre recordaré la banda de honor que me pusieron ahí en el centro educativo parroquial esperanza montaño en el cacique de monteplata eso fue un gran honor para mí primera vez que me hacen un reconocimiento de esta magnitud lo quiero mucho no quiero hacer tan larga esta promoción gracias bendiciones gracias